¡Hola! ¿Qué tal amigas de Cool Gamer? Les habla Andrés y lo que tenemos con la diversión Sí señores, con FIFA porque no tenemos más Aunque no mentiras Pronto en el canal vamos a tener el estreno de un nuevo juego Que voy a alternar para subir más cositas De pronto como cambiar de contenido Y hacer algo diferente porque ya el FIFA se nos está acabando Y es poco lo que se puede hacer Nos atenemos solamente a los pocos SBCs que está votando EA Entonces pues como para complementar chicos Entonces después de lo que son las marquesinas como tal Los cuatro videos voy a subir algo muy bueno Sé que gustará yo creo o estoy casi seguro de que va a gustar chicos Muy bien ¿Qué vamos a hacer hoy? Por ahora entonces vamos a hacer los partidos de primera línea Que han salido el día de hoy Ahí dicen tres días restantes pero bueno tenemos más de tres días Por ello nos van a dar un pack de jugadores de Europrime O sea la recompensa global va a ser de 45 mil monedas chicos De 45 mil monedas y pues algunos desafíos van a estar baratos Otros no tanto Hay que aprovechar y hacerlo lo más rápido posible Porque hay jugadores que se van a escasear Y van a costar muchísimo Eso si ustedes lo quieren hacer La verdad pues yo les aconsejaría que se hiciera Antes de que terminen los Tots de Ultimate Ya después ya pues la verdad no es que valga mucho la pena Porque no va a salir nada bueno En cambio aquí pues por lo menos tenemos la opción de Poder ganar algún Tots de esos de los buenos Chicos antes de continuar les tengo que contar No es lo de los likes todavía no voy a mentir Voy a esperar un poquito Les voy a contar que en el último video Vamos a abrir lo que es la recompensa global Un sobre de 15 mil monedas Que me dieron por jugar FUT Champions Que jugué y gané cinco partidos O sea soy tan crack y dije para qué jugar los demás Me da pesar con mis rivales Entonces me dieron eso Y como me clasifiqué por medio de De el torneo normal Que daban un sobre con un Tots asegurado Y que se puede vender Entonces vamos a abrir ese Dependiendo de lo que nos salga Si pues no vale nada Vamos a hacer un SBC transferible de un Tots Y pues abriremos las recompensas globales Eso al final O sea en el cuarto video chicos Por ahora vamos a hacer el primero Y vamos a ver entonces que nos traen Por ahora será entonces el primero Bright vs Dunlack Que canjea una mezcla de jugadores De el Bright Wonders contra el Dunlack Y dos jugadores puede ser uno y uno O dos de alguno de los dos equipos Nos piden química 90 Y nos van a dar un pack de jugadores Electrum que ustedes recordarán Que no tiene precio Van a ser seis de oro Seis de plata Con un especial Esta plantilla más o menos La he consultado Al momento de hacerla Por 3100 monedas O sea es una plantilla Bastante barata Si consiguen muchos jugadores Serán otras las que nos den Los dobles de cabeza Pues bueno ahí está Antes de continuar No olviden que si les gusta Le sirve este video Pueden dejar su buen like chicos Eso me gustaría muchísimo Para ver que tanto apoyo Tiene el video Si lo pueden compartir Con sus amigos muchísimo mejor Eso me ayudaría muchísimo Pues para que El video pues sea Un poquito más viral Y que sigamos creciendo Como familia Si ya se suscribieron No olviden darle a la campanilla Para que Youtube les notifique Cada vez que subimos un video O para que pasen Y vean Wow que mala suerte Tiene este tío Y así Vale Muchas gracias Muchas gracias Ya me estoy despidiendo Estoy algo loco Muy bien Vamos a ver entonces Como armamos la primera plantilla La verdad es muy muy barata Como les dije Los dos jugadores Acá tenemos entonces Este que yo Lo compré por 150 Que es de El Dunlac Y Si no estoy malo Ah bueno Y acá está el otro Dunlac también Que lo he comprado Por 300 O sea la verdad Muy muy barato Puede que suba un poquito Vemos ahí que tiene Tenemos 1, 2, 3, 4 Con lealtad Nos piden 90 Tenemos 100 Así que por mal que nos vaya Nos van a dar un 96 No se vayan a preguntar por eso Entonces lo pueden hacer Tal cual como yo Les estoy mostrando acá chicos Vamos a ver Entonces los nombres Por acá tenemos a Connor Wynn De portero De DFD Inclusive puse un DFC Jam en Vita Pues ustedes Ahí igual Es cuestión de Pues primero conseguir A los jugadores Que nos piden Y ya después Utilizarte La liga De Esas de los Irlandeses Liga irlandesa Y lo llenan Con jugadores Lo más barato Que consigan Que no pueden comprar Estos mismos Este Fembes Por acá tenemos A Brian Garland Que lo compré Por 300 Monedas Amigo No tanto protagonismo Mark Lutden Comprado también Por 300 Por acá tenemos A Joshua Daniels Comprado por 200 Sean Houston Por 200 Gabán Hololhan Por 200 Dian O A Loran Por 200 Y los dos delanteros Ryan Que ya lo tenía Y por último Nuestro amigo Siakil Doof Por 150 Eso es todo Si tienen alguna duda Pregunta o sugerencia Ustedes me pueden escribir Yo intentaré Responder Lo más rápido posible A veces no lo hago Porque es que no me queda Mucho tiempo Pero pues a veces Trato de responder De pronto Alguna pregunta Puntual o algo así Vamos a mirar Entonces la plantilla Y vamos a reinar De que nos va a salir Ahí está Entonces desafío completo Ganaste las siguientes Recompensas Para de jugadores Electrum Electrum Y nos vamos directamente A abrir entonces Los sobres chicos Bueno El sobre Algo que pueden ver Tenemos tres Uno de la De Chup Futchampions Otro por Clasificarse La Futchampions Y pues el que nos ha dado Este jugador De por la clasificación A la Fut Pack de jugadores Electrum Que es el que vamos a abrir Y este pues el que nos me dieron Por jugar Los cinco partidos Que gané Entonces pues Vamos a quedarnos Entonces con pack de jugadores Electrum Que dice Pack híbrido de jugadores De plata y de oro Por igual Incluye de esos jugadores 6 y 6 Y con uno especial Lo que les había dicho Muy bien No esperamos nada Así que vamos a abrir Esto de una vez Se demoró un tris Tal vez un 82 No Ni siquiera Es un 80 79 Y tenemos al Gran Trasorras O sea que El plata es el especial Aunque me gustaría Que pronto nos salieran Algunos de los que necesitamos Por ejemplo De la MLS Están Muy muy valorados Ahora Tenemos a A ver Alguno de la MLS Oh si mira Pero no es Del que necesitamos De Hyerson Y es de El Colorado Rapids Así que Nada 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 Bueno chicos Pero bueno Ustedes saben Estos son los primeros Sobres Sobres que son Muy muy malos Pero ahí está Ahí tenemos jugadorcitos Para hacer alguna cosa O alguna vaina Entonces por ahora Bien chicos Muy bien Los invito a que me acompañen En los siguientes videos Para que veamos A ver que nos va a tocar Los sobres van a mejorar Eso es la buena noticia Y pues nada chicos No olviden que si Les gusta recibir el video Pueden dejar su buen like Que os me gustaría muchísimo Para ver que tanto apoyo Lo tienen Y lo pueden compartir Con un amigo mucho mejor Si no se han suscrito Ojo Suscríbanse que Yo casi no subo videos Así que no lo voy a molestar mucho Jejeje Y como les digo No se pueden perder el estreno No se pueden perder el estreno Que va a ir después De estos cuatro videos Chicos Muy muy agradecidos Por que estén acá Los invito a verme En un próximo video No olviden que soy Andrés De ColdGamer Y nos vemos En una próxima ocasión Chao chao Chau Chau